¿A ti vas ahí sin despedirse? Ay, no, ma, ¿cómo crees? Te he hecho todo un galán. Bueno, llego como a las 3 para que no te quedes esperando despierta, ¿vale? Para nosotros como familia no fue fácil verla. En muchas ocasiones nos trajo recuerdos de lo que sucedió esa noche, por ejemplo, en el primer capítulo, donde a mi mamá y a mí nos embargó la angustia de no saber dónde estaba mi hermano, de saber que mi hermano estaba desaparecido, la búsqueda en hospitales y luego, finalizando la tarde, saber que un ser querido que uno había visto todos los días ya no estaba con vida y ver la pérdida de él. Luego, más adelante, como evolucionan los capítulos, ver la lucha que emprendieron mis padres por esclarecer el crimen de mi hermano, las inconsistencias que se presentaban en el transcurso del proceso. Entonces, recapitular todas estas situaciones no fue fácil para nosotros y más cuando nunca presentamos autorización alguna para que se hiciera. Primero, el inicio del primer capítulo. De entrada, la similitud que el actor principal tiene con mi hermano, eso fue un shock emocional para nosotros. Su propia sonrisa era similar a la sonrisa de mi hermano y las actitudes de alegría y el gusto por el bañenato eran situaciones que mi hermano hubiera hecho en esos momentos. Entonces, este primer capítulo fue un shock emocional para nosotros, así también como mostró la preocupación de mi mamá o ese grito que al finalizar el capítulo, cuando se entera que se encuentra el cuerpo de mi hermano debajo del caño del virrey, eso nos tocó a nosotros, nos afligió a nosotros, porque, como te decía al inicio, fue recordar el inicio de este proceso y enterarnos de la muerte de mi hermano. El tema en donde muestran a mi mamá como si fuera una bruja o una hechicera, mi mamá es una persona totalmente entregada a Dios, ella asiste a su grupo de oración, es miembro de la mesa directiva de su grupo de oración, totalmente católica, creyente en Dios, creyente en la Virgen, como para que la mostraran como si fuera alguien que invocara espíritus. Así también como intentan llevar en tela de juicio, en el capítulo final, cuando colocan en la parte que el Tribunal Superior de Bogotá mencionó que ese había sido un homicidio y que Laura y Jessy estaban encubriendo ese crimen, como colocan comentarios al final mencionando que algunos juristas no están de acuerdo con que el tribunal haya mencionado eso. Si van a decir que el tribunal dijo que fue un homicidio, ya, ¿por qué tienen que decir lo que otras personas piensen? Si supuestamente tenían que ser imparciales. O también como intentan mostrar que Laura y Jessy y a Carlos les arruinamos la vida por completo a nosotros como familia. Si nosotros fuimos quienes perdimos un ser querido, ellos han seguido con sus estudios, ellos se han casado, han formado su familia y no los juzgamos por eso, pero mi hermano también tenía esos tres mismos derechos de cumplir sus sueños, de terminar con sus estudios, de tener su familia y le fueron arrebatada esa fatídica noche en que lo asesinaron. Muchos de los que decían ser amigos de mi hermano se nos acercaron a nosotros al inicio de este proceso penal. Primero, para sacarnos información, por ejemplo, en mi caso, uno de los que decía ser mejores amigos de mi hermano y vivía al lado de la casa, todas las noches se acercaba a la casa a preguntarme, Jorge, ¿cómo va el proceso? ¿Qué ha pasado? ¿Con quién han hablado? Y luego nos damos cuenta que toda esa información que yo le iba dando a él, esa misma información se la estaba entregando a Laura y a Jesse. Y también por medio de las interceptaciones telefónicas, uno se da cuenta que entre ellos empiezan a tener alguna serie de inconsistencias y esos mismos amigos decían ser los amigos cercanos de Luis Andrés. Pero en el transcurso de este proceso penal nos dimos cuenta que mi hermano fue abandonado por quien decían ser sus amigos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En la cuestión de los hechos, como abiertamente lo he dicho primero, que mi hermano tuvo la triste y decepcionante relación con una persona que lo enamoró con engaños, ¿cierto? Segundo, que no gozó de buenas amistades, sino de personas que lo estaban dándole una puñalada o un golpe trasero, hablando mal de él a sus espaldas o encubriendo simplemente el crimen de él. Entonces, mi hermano tiene una riña, en esa riña se demostró por medio de las pruebas que se trajeron en juicio, las más de 11 heridas o señales de violencia que tenía el rostro de mi hermano con un arma contundente. Entonces, ahí se demuestra cómo mi hermano fue brutalmente golpeado por un arma cortocontundente. Puede ser una botella, puede ser un bate de béisbol, cualquier cosa cortocontundente. Entonces, ahí se demostró cómo mi hermano sufrió una golpiza, una triste golpiza, una triste golpiza que no ocasiona su muerte, pero sí lo deja moribundo. Y tal y como el médico Máximo Duque mencionó, si mi hermano hubiera sido socorrido en el momento preciso, mi hermano en estos momentos estuviera con nosotros. ¿Qué le pasó a Luis Andrés? No sabemos. Que lo encontremos, seguramente se quedó por ahí inconsciente. Tenemos que seguir buscando. Yo creo que si recorremos todo el caño hasta la autopista, pues que lo encontremos. Positivo el hallazgo. La miseriosa muerta del joven Colminares en un parque de Bogotá ha sido tema de gran polémica. ¿Qué fue lo que le hicieron a mí? Bueno, a Antonio le tenemos mucho respeto. Le agradecemos todo lo que hizo para esclarecer el crimen de Luis Andrés, porque el proceso de Luis Andrés ya se iba para archivo gracias al primer fiscal. Y fue Antonio quien le puso o quien investigó lo adecuado para descubrir que no había sido un accidente, sino que había sido un homicidio y que los testimonios que se presentaban por parte de los que decían ser compañeros y amigos de mi hermano, eran totalmente incongruentes entre ellos. Nosotros como familia nos tienen que entender que el dolor y el esclarecimiento por el crimen de mi hermano, si una persona se te acerca a ti y te dice que sabe alguna información de un familiar tuyo que fue asesinado, uno lo escucha y eso le despierta interés a uno. Pero será la fiscalía la que tendrá que investigar por qué entraron ahí y los responsables que hayan tenido que ver con esos testigos tendrán que responder ante las autoridades. Claro que no, mi papá. Primero es un profesor, es un docente universitario, en donde siempre en sus clases les enseña a sus estudiantes valores, esos mismos valores que a nosotros nos enseñó como hijos de él. Mi papá simplemente ha dicho abiertamente a los medios de comunicación que renuncie a su idiosincrasia guajira, en donde mis idiosincrasias guajira tienen la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero mi papá, al ser una persona formada, estudiada, docente universitario y un ejemplo para muchas personas, para muchos colombianos, nunca se le pasaría por la cabeza atentar contra la vida de nadie, simplemente atenerse al sistema judicial y a las herramientas jurídicas con las que se cuenta. Mi nombre es Antonio González, el nuevo fiscal que va a asumir la investigación. Yo sé qué cree que fue lo que le pasó a Luis Andrés, que se cayó. Mi hijo lo murió en un accidente y usted lo sabe. Nosotros no tenemos ningún odio en el corazón, nosotros simplemente tenemos una tristeza grande al saber que perdimos un ser querido, un ser querido que fue muy importante para nosotros, y simplemente con nuestra entrega a Dios y nuestras oraciones hemos estado intentando sanar esas heridas, pero no es ningún odio hacia ninguno. No, el vendedor de perros, su identidad es totalmente desconocida. Supuestamente, si Laura y yo sí son las personas que saben quién es ese vendedor de perros, muchas veces le preguntaron, cuando se acercaron a la fiscalía a rendir su testimonio, y nunca daban para explicar quién era o cómo era la identidad de ese vendedor de perros. Entonces, por eso nosotros creemos que ese vendedor de perros nunca existió, porque nunca lograron describir físicamente ni ubicarlo. No entendemos por qué desde hace dos años que se encuentra la sentencia en apelación en la oficina del doctor Jairo Agudelo Parra, se ha tomado decisión alguna. Entendemos también que es un proceso extenso, se presentaron más de 70 pruebas, tanto testimoniales como documentales, por parte de la fiscalía, imagínate cuántos por parte de la defensa. Entonces, también es una gran cantidad de información que el magistrado tiene que absorber para tomar una decisión, pero nosotros confiamos en el sistema judicial y sabemos que la sentencia del tribunal va a salir a favor de la fiscalía, o sea que a favor de nosotros como familia. Gracias por ver el video.